El día de hoy vamos a intentar pasar de una vez por todas el Trial Challenge en Hardcore. Así que deseenme suerte, gente. Vamos a darle aquí Trial Challenge de título. Lo primero que tengo que hacer es conseguir ítems. La verdad es que es muy importante conseguir bloques, ya que te pueden servir para muchas cosas. Entramos a la primera, tenemos ahí spawner de Bogets, creo yo. Si son Bogets, soy perdido, porque esas cosas hacen un montón de daño. No, son arañas venenosas, ok, no está tan mal, no está tan mal, no está tan mal, ok, no me envenenen, no me envenenen. De a poquito, de a poquito. Las arañas venenosas son de mucho cuidado, pero no pasa nada. Primera sala, ya estoy de medio corazón, hay que tener cuidado porque ya les digo yo que esto es muy difícil. No, desgraciada, en serio. Oh, oh. No, ok. Primer intento, terminó terriblemente mal por las arañas, ni modo. Perfecto, intento 2. 9 de hierro, son buenos para empezar, pueden ser algo muy bueno si encontramos madera. Aquí lo más importante es encontrar madera, es la base de toda estrategia, encontrar madera. Ahí tenemos arañas, según yo no son arañas de cueva. ¿Qué tenemos aquí? Dime que son zombies. ¿O son lepismas? Ok, lepismas, no pasa nada. Encontré un saquito, ok. Los saquitos fue una de las cosas que metí aquí porque me di cuenta que el inventario se ha sido un desastre. Esmeralda, peto de hierro, gracias. Muy bueno para empezar y con proyectal protection. Me agrada este intento, este puede ser bueno. Una cubeta, bien. Ahí está. Vamos a quitar los botones, que es la forma de deshabilitar esto fácilmente. Controladito todo. Dame mi premio. Pollo, gracias. ¿Qué tenemos? Lepismas. Más pan, bueno. Ok, arañas, bueno. No, cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no salgas. No, por no ponerlo aquí arriba. Ok, gente, tercer intento. Una recomendación que sí les puedo dar es entrar siempre por los pasillos, que los pasillos son el lugar más tranquilo. Si entran directamente a una sala grande, lo más probable es que se les junten un montón de enemigos. Me van a matar por estar hablando. No, ¿es en serio? Mala mía. Pero bueno, estamos en el cuarto intento. Aquí, cuidado, que tenemos dos spawners. Vamos a ver si puedo limpiar esto por la mitad. Ok, aquí. No, me largo. Ok. No, ya sabía yo que me iba a pasar esto. Pues estamos en el intento número 5. Vamos por allá, que alcanzo a ver una entrada. El que creó este spawner es un fucking loco, ¿eh? No sé cómo se les ocurrió hacer un spawner de minizombis. What the fuck, están rotísimos. No, 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 no. Esto está horrible. Hijo de su madre. Caí en el agua. Gracias. Creo que aquí está la habitación del árbol. What the fuck. ¿Pero qué es esto, gente? What? Pues es un árbol. Y por favor, dime que me das un sapling. Un sapling, por favor. No, me lo puedo creer que no me dio ni un sapling. Gente, ¿qué clase de árbol chafa fue este? Los ojos de Ender los escondí adentro de los trial spawners activos con ominous. Así que para poder matar al dragón sí o sí, tengo que tomarme esta botella. Estoy muerto. Ah, estoy muerto. Lo sabía. No, esta sí me la merezco, ¿eh? Intento número 6. Vamos a darle. ¿Qué fue? ¿Qué challenge hice? ¿Qué? Elimina un bris con... O sea, reflejándole una carga de bris. No sabía que era posible eso, ¿eh? Pensé que como eran inmunes a proyectiles, que no les podía hacer daño. Y bien. Recuerden que esta es la única forma de conseguir ojos de Ender. Así que vamos a darle con todo. ¡Uy, desgraciados! ¿What the fuck? Ok, ¿ese tiene punch? Ok, 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 ok. O sea, no me lo esperaba. Ok. ¡Oh! Uy, ya me dio. ¡Uy, esta poción es de fuerza! ¡Es de fuerza! ¿Dónde estás? Bien. Bien, entonces. ¡Uy, una llave ominosa! ¿Aquí qué tenemos? ¡Otra llave! Esto puede ser interesante. Vamos a ver si encuentro un ominous bolt. Ok, ok, ok. ¡No! ¿Vieron eso? Tremendo combo. Me hicieron contra la pared. Loco, no me podía ni mover. Intento 7. Y estoy prendido. La verdad no había llegado tan lejos a conseguir ya varias llaves ominosas. Así que ya estoy cerca de completarlo. ¡Uy! Yo... ¡Oh, oh! Me muero. ¡Me muero! ¡No! La sub lo distrajo. ¡No, no, no, no! La verdad es que así no pasa nada. Morir por sub es un premio. Ok, vamos a intentar esto. Arañas en versión ominous. ¡Ay, le cayó la araña! Vamos a avanzar para acá, para acá, para acá. Y vamos a tapar aquí. Ok. Esto lo vamos a pasar así con cuidado. ¡Uy! ¡Hijo de su madre! Ok. Me sirve este peto. ¿Otro ojo de Ender? Bien. Te damos dos. No me gusta nada esto. Este es de mis mejores intentos y me estoy quedando sin comida. ¡Oh! ¡Más ojos! Son mini zombies. Y otra espada de diamante. ¡Uy! ¡Uy! ¡Una zanahoria! Tengo una idea. ¿Tengo tierra? No tengo tierra. Pero sé dónde hay tierra. Y mira. Mira, 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 mira. Tierra. Y bloque de hueso. Perfecto. Al final no voy a sufrir por la comida, ¿eh? Miren nada más. ¡Qué feo es! Ahí es cuando te das cuenta la comparativa entre las Trial Chambers y las estructuras viejas. Ok. Ya vamos a ir rellenando esto. Faltan tres. Justo tres. Ok. ¡Uy! Poción de fuerza. Me sirve. Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Porque esta la voy a usar. ¡Oh! No quiero morir aquí. 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 ¡Uy! ¡Josio de su madre! Ok. Ok. Concentración. ¡No! Ay, estaba tan cerca, tan cerca Ah, lo sabía Epic water drop, exacto Miren, estoy tan loco No, me largo Ah, ya sabía Hijo de suma No, 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 ¿por qué me aventé? Ay, Dios No, no, no No hay que confiarse, eh What? Intento 15 Tengo madera Bien Necesito Una ominous bottle Creo que ya estoy listo Realmente Y vamos a darle Empezamos con el ominous Oh, papá Ojos ¿Más ojos? ¿Más ojos? No, no pasa nada Se me descontroló un poquito Ok, sin escudo Ok, vamos a hacer esto rápido Vamos, voy a hacer otro de reserva Porque ya vi que me lo van a romper Y ya tengo cuatro ojos de Ender Así que estoy muy cerca Ok Híjole Híjole Tire mi espada Ok Ya tengo los doce ojos, gente Aún no es GG, eh Aún no es GG Todavía tengo que encontrar el dragón Y matarlo Vamos a hacer esto Vamos a poner esto Power 4 Vamos a ponerle eficiencia al pico Lo que voy a hacer ahorita rápido Es bajar Y voy a farmear muchos bloques Vamos a darle última acomodada al inventario Y ahora sí, gente Antes de entrar Tengo que decirles Que yo soy el trial challenge Vamos Ahí está Ahí está Vamos a hacer el que queda Ahí está Es que el diablo Bajas Viene 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 No, me puede lanzar a la ñonga Vamos a la segura Ya tengo que dar el último golpe con un mazo Y Y Ahí está GG, gente GG Reto cumplido Ahí está El trial challenge Se ha cumplido No, my power No, my power No, my power Gracias por ver el video.